La Confederación Nacional de Jubilados de Bolivia rechaza el anteproyecto de ley de la Centrada Obrera Boliviana para reestructurar la Caja Nacional de Salud. El gerente general debe estar debajo del directorio. Se explicó que la propuesta de la COP y de cinco miembros del sector en el directorio de la Caja Nacional de Salud, pedido que sería inútil, ya que continúa vigente el decreto que cohibe a los trabajadores tener mayoría en el directorio, por lo que los jubilados piden se realice auditorías a la Caja. Entonces, si bien vamos a tener el diagnóstico de la Caja, en qué estado se encuentra la Caja en este momento, y las auditorías deben ser hechas por empresas extranjeras para saber la realidad de la Caja Nacional de Salud. Se mencionó que el plan de la Central Obrera Boliviana limita al directorio a ser solo un ente fiscalizador, y en ninguna parte del mundo se daría esta situación, ya que un directorio es la entidad suprema. Los dos ampliados han aprobado la abrogación y ninguna modificación, aunque nosotros decimos dentro de los conceptos de los compañeros, aunque paguen en libras esterlinas o en dólares americanos la consulta, eso no ha de evitar el colapsamiento de la Caja Nacional ni de los otros entes gestores de la seguridad social.